Hoy y mañana se estarán realizando las votaciones para elegir el próximo partido político que regirá la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, FEUR. Este órgano es el ente de mayor representación estudiantil de la UCR y su principal función radica en responder a las necesidades del estudiantado para realizar cambios que contribuyan a mejores condiciones de vida y estudio para los alumnos. La FEUR incide dentro de la política nacional y dentro de la política universitaria con los puestos de representación en el Consejo Universitario de manera muy importante. Para nadie es un secreto que los estudiantes que participan dentro del directorio y dentro del Consejo ya son parte del funcionamiento del gobierno y de las instituciones del Estado. Por lo tanto, los intereses que ellos van a defender de los estudiantes siempre van a ser superior. Pero, ¿por qué es importante que los estudiantes participen activamente en un proceso de elección federativo como este? Como estudiante, ser parte de la universidad tiene que hacerse sentir, darle la oportunidad a ellos para ser partícipes en lo que se haga o se deje de hacer en la universidad. Lo que los estudiantes queremos se lo manifestamos a la FEUR y ellos son los que actúan y tratan de lograr que la voz del estudiante se escuche. El hecho de uno participar, ya uno tiene como decir una voz dentro de la universidad. El movimiento estudiantil es el único medio que tenemos para incidir en la política nacional, para llevar a cabo luchas relevantes para nosotros, como sea el FES, la ley para el fotocopiado, cosas como el COA. Si usted es uno de los estudiantes que aún no se ha decidido o desea no participar, lo invitamos a que se informe y ejerza un voto consciente. La información de los partidos políticos de Ya Basta, Convergencia, Progre y Alternativa los podrán encontrar en sus páginas de Facebook por el mismo nombre o en los toldos frente a Estudios Generales. Mañana será el último día.